¿Cómo entrenar en casa y cómo hacerlo correctamente? Es una de las grandes preguntas que más nos hacen hoy. Por ello, llega el cuarentena Fit Challenge. Son 30 días de entrenamiento en los cuales te enseñaremos que el mejor instrumento de entrenamiento es tu propio cuerpo. La mejor herramienta va a ser tu propio cuerpo y el mejor gimnasio son las posibilidades que hay dentro de tu hogar. Tenemos tres principios. Uno, que es metodología del entrenamiento. Dos, que son herramientas para ayudarte a vencer la ansiedad. Y tres, que son herramientas para ayudarte también o coayudarte a que fortalezcas tu sistema inmunológico. Estamos comprometidos con hacer un buen proceso contigo en este tiempo a través de las posibilidades que tenemos y que interactuemos para que realmente conozcas y te sientas asesorado en este proceso. Vas a entrar en un grupo de WhatsApp en el cual vamos a corregirte técnica, en el cual vamos a estar dando principios, en el cual vas a estar interactuando conmigo, vas a estar resolviendo tus inquietudes, vas a estar resolviendo tus dudas y vas a estarte orientando durante 30 días para que realmente descubras que tienes todas las posibilidades dentro de ti de seguir formándote, de seguir haciendo un buen proceso de mantenimiento y evolución y progreso. Así que no hay excusa. En tu casa puedes mejorar, progresar, avanzar y vencer la ansiedad si así te lo propones. Somos más que una opción y tú puedes conectarte. Hagamos equipo. ¡Volvacán!